Hola, hoy día les traigo Una nueva mascarilla a base de banana Excelente para, digamos, hacer tratamiento con nuestro rostro Esta mascarilla es muy buena para mejorar nuestra piel De las manchitas, o poros que estén abiertas, o espinillas, para todo Y también para aclarar también, y también para hidratar, también rejuvenecer nuestro piel Nuestro rostro, nuestro cuerpo, en todo En todo podemos utilizar en brazo, en nuestro rostro Entonces, después le hablaré para qué sirve esta crema Y los componentes que nos va a ayudar para nuestro cuerpo Bueno, como mejor estar en la casa, pues, hacer tratamiento con nuestro rostro El día cuando salgamos, salgamos bellísima Y que nos digan, ¿qué hiciste? Estás tan bella Bueno, entonces, empecemos a hacer, en vez que perder tiempo Vamos a hacer nuestra crema Tengo un plátano que no sea tan maduro No está maduro, mire, se encuentre despintón Pareciera, pero no está madura Mitad de plátano Vamos a aplicarlas Y vamos a aplastar Vamos a hacer mascarilla Mascarilla Para el rostro, para lucir Bellísimo Ya así utilizo para Casi todas las familias que estamos aquí utilizamos así Siempre son orgánicos En estos momentos a veces no se puede conseguir Pero hay opciones Que hay todo en la naturaleza Todo en la naturaleza Wow, miren, un puré se ha vuelto Así es lo que queríamos Puré se volvió, miren Ahora Vamos a utilizar Apenas 100% que sea orgánico Huelos, ¿no? Parece Uno Dos cucharadas de avena Y Nos vamos a mezclar Ya que avena tiene minerales Todo, todo Que tiene Para hacer nuestra mascarilla Esta mascarilla Eso Ahora vamos a utilizar Limón Limón Vamos a agregar Una cuchara Cucharadita de limón Jugo de limón También También vamos a utilizar Bicarbonato de sodio Este es muy bueno Si es que ustedes Tienen, digamos Heridas Acné Espinillas O dolor No sé Ahí que tenga, digamos Este es Muy bueno Media cucharadita de limón Va Bicarbonato de sodio Nada más No puedo utilizar Mucho tampoco Es un proceso Cantidad También Te puede afectar Porque todo Cosa Cantidad Afecta Solamente Mitad Nada más Mitad De cucharadita Y ahora Vamos a mover Bien Vamos a batirlos Bien, bien, bien Y antes Aplicar Nuestro rostro Encima de esto Como no tiene hierro Imagínense Mira Ahora sí Vamos a aplicar Nuestro rostro Ahorita le voy a aplicar En mi rostro En mi mano También Entonces Ahora me voy a aplicar En mi rostro En mi rostro Eso sí Hay que hacer Masaje En circulares En mi rostro En mi rostro Así yo hago Mi tratamiento De hidratación Mascarilla de avena Antes de maquillar Las personas También se les hace Tratamiento De hidratación De repente Piel seca Bien A la persona Antes de maquillar Se les hace Tratamiento De rostro De hidratación Recién Se les Empieza Uno a Y también sirve Para aclarar Si tiene Bastante Poro abierto Lo que deben Dejar Un poco En la refrigeradora Que se Enfríe Cuando ya está Fría Pueden utilizar Para su rostro Para su cuerpo Para que cierre El poro Si es que Tiene demasiado Abierto Se hace Este Para que Se cierre El poro ¿Lostro? Así se hace Tratamiento Bueno Ya Ya me lavé Me quedé así Mis manos Bueno Bueno Espero que Ustedes También le vayan Muy bien Lindísima Me quedé O sea Se exfolió Bonito Mismo 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 Este Plátano Este se hace Dos veces A la semana O tres veces A la semana Dentro de media Hora Hay que dejar Después Se enjuaga Espero que Les vaya Muy bien Ustedes También Y me voy Muy bien Bien